Le doy la bienvenida en la sección de los emprendedores a Marlene Orozco, que hoy le toca nuevamente estar aquí en lugar de Pepe Navarro, y tiene una invitada, Erika Fernández. Muchísimo, muchísimo gusto en tenerlos aquí a las dos. Muchas gracias. A ver, preséntanos a Erika, Marlene, por favor. Muy bien, pues el día de hoy aquí tenemos a Erika Cortés. Ella pertenece a, bueno, más bien tiene su emprendimiento de Huellas en el Paraíso. Nos encantaría que nos platiques un poquito acerca de Huellas en el Paraíso. Bueno, Huellas en el Paraíso es un crematorio que nace de la necesidad de enterrar a nuestras mascotas, de cremarlas, de darles un lugar digno después de la muerte. Porque muchas veces la mascota terminaba en el jardín de la persona, en el mejor de los casos. O en la basura. O en la basura, claro, así es. Muchas veces al médico veterinario se le daban 50 pesos y se llevaban el cadáver, ¿no? Esa era la manera de solucionarlo. Mis papás son médicos veterinarios y descubrimos esta necesidad de sus clientes, que nos decían... O sea, ¿no había en León una opción para esto? Aquí en León sí, sí había. Nosotros empezamos primero en Michoacán. Nuestro primer horno fue en Michoacán hace más de 10 años. Ya tenemos experiencia en esto. Y aquí en León, pues, vamos empezando. Pero, güey, si no, pero eso es tu iniciativa. Así es. Más que de tus papás. Sí, así es. Mis papás, bueno, pues... ¿Tú estudiaste también veterinario o no? Estoy en mercadotecnia. Ah, bueno, es por ahí, ¿verdad? Claro. Sí, bueno, pues, mis papás empezaron a... Sus clientes les empezaban a decir, oye, médico, ¿sabes qué? ¿Qué hago con mi mascota? No me quiero llevar el cadáver a mi casa. No lo quiero tirar a la basura. ¿Qué puedo hacer? Entonces empezó a prestar el jardín de mi papá para que se enterraran algunos. Y, bueno, ya empezamos a ver y teníamos 15 perros en nuestro jardín, ¿no? Perros que nosotros ni conocíamos, que no les teníamos realmente el cariño, porque pues nunca tratamos con ellos. Entonces empezamos a ver esta necesidad que también las parejas ya no tienen hijos. Ahora tienen perros. Ahora tienen perros. O tienen hijos y perros. Sí, claro. El perro también se vuelve el hermano cuando... Pues ya no son las familias grandes de antes. Pero crece necesidad. Así es. Entonces nos damos cuenta que existe la necesidad de tener un lugar digno donde terminen, pues ahora sí que un integrante más de la familia. ¿Cómo ves este emprendimiento, Marlene? A mí me encanta. Estaba platicando yo con Erika al respecto. Y ella me comentaba que en Michoacán tienen el panteón, pero que ella también quería hacer algo al respecto. Y fue como trajiste aquí el crematorio, ¿no? Y el horno, me imagino que es caro, ¿no? Sí, claro. Es una inversión. Es el mismo horno que una persona. Para cremarlas. Y instalaciones especiales. Así es. Manejas el humo también para no contaminar. Así es. Supongo. Sí, así es. Y, bueno, ¿es costoso para una persona invertir en cremar a su mascota? Realmente no es costoso, por todo lo que incluye. Por ejemplo, una mascota pequeña tiene un costo de $1,500, pero ¿qué te incluyo? Te incluyo pasar por la mascota a domicilio, porque pues muchas veces también no quieren ellos llevar a su mascota. Te entrego las cenizas a domicilio y te incluyo su urna. Las urnas están muy, muy bonitas, son especiales para mascotas. O también de igual manera podemos entregarlos en una patita de elefante. También se pueden entregar en maceta también. En maceta. Así es, con una patita de elefante. Perdón. ¿Qué tipo de animales puedes cremar? ¿O solo son los perritos, los gatitos, los animales que tienes en tu casa? Hemos cremado palomas, pueden ser peces. ¿Sabes que se tiene muchísimo cariño un pez a un hámster? Se les han hecho también caballos. Pero esos van a ver más baratos, ¿no? Sí, claro, pues podemos. Ajá, claro, ya serían casos específicos. ¿Caballos? Caballos también se pueden cremar. ¿Y los costos de todos los animales es el mismo o tienen alguna variación? Va variando. Va variando por el peso de la mascota. Por ejemplo, una mascota pequeña es de $1,500. Un perro ya muy grande tiene un costo de $3,000, pero te estoy hablando de un perro arriba de 40 kilos. O sea, es algo ya muy grande. Y ya si me dices, ¿sabes qué? Un caballo, ah, pues hacemos una cotización. Ya tenemos... ¿Cómo está funcionando el negocio? Ahorita vamos bien. Vamos arrancando aquí en León. Esperamos crecer más. Esperamos abarcar lo que es todo bajío. Y además algo muy importante que tenemos nosotros. Tenemos una sesión de tanatología. Sabemos que el perder una mascota... Incluida en el precio. Así es, ya va incluida en el precio. Sobre todo yo creo que con los niños es importante. Exactamente. No puedes llegar con el niño y decirle, un niño de 3 años, 4 años, ¿sabes qué? Se te murió, lo siento, ¿no? No es tan fácil como, ay, pues te compro otro perrito. Es una pérdida realmente. Y como cualquier persona, como cualquier ser, pues es una pérdida para la persona. Y es muy importante tratar estas pérdidas. Nosotros tenemos una psicóloga que se llama Martita Palomeque. Ella es especialista en tanatología. Entonces, bueno, eso ya va incluido también en el precio, que es algo muy, muy importante que siempre yo les recalco mucho a mis clientes. Que pues ningún crematorio lo maneja. Así es, muy bien. Perdón, entiendo que entregas tú la urna. Así es. Pero, ¿en dónde lo colocan? ¿Lo pueden poner en sus casas o tienes tú también algún lugar especial? Esa es otra cuestión muy importante. Así es. La urna es muy bonita. Muchas personas lo tienen en la sala de sus casas. Entonces, bueno, pues también para quien quiera tener a su mascota cerca, pues sí se lo llevan ellos. Pero también hay clientes que me dicen, ¿sabes qué? No quiero tenerlo yo. Bueno, entonces tenemos la opción de nichos. Esos están, ahora sí que un poquito más retirados, están a una hora cuarenta de aquí. Pero tenemos dos nichos, tiene su, es de cristal la puerta, tiene su llave y la persona puede ir a visitarlos el día que gusten, en un horario de nueve a seis, de lunes a domingo. Y ahora sí que solo ellos pueden estar con su llave y al pendiente de los nichos. Y en la fecha especial, el Día de Muertos, ¿ahí qué pasa? ¿También pasa algo al respecto? Pues mira, yo soy michoacana, entonces realmente tenemos el Día de Muertos muy arraigado. Para nosotros es algo muy importante de nuestra cultura. Entonces, muchas veces me dicen, oye, no lo quiero cremar, o sea, yo no puedo cremarlo. Ok, se mandan a Michoacán y se entierran ahí. Se incluye su lápida, el nombre de la mascota, el nombre de la familia. Está a una hora cuarenta, realmente no es muy retirado. Pueden visitarlo igual el día que gusten, está abierto de nueve a seis. Y el Día de Muertos les hacemos altares. Sí, les hacemos sus altares, con su flor de cempasúchil, todo lo que, pues lo que lleva. Cenamos todos. Se hace una cena para todas las personas que tienen ahí enterradas a sus mascotas. Tenemos música en vivo y, pues, el fin es recordarlos un poquito. Ese día también se da una pequeña plática, pero esa ya es general, no es individual, de tanatología. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo tienes ya aquí en León? Aquí en León tenemos muy poquito. Tengo entendido que aquí en León tú iniciaste, ¿no? Así es. Aquí en León, de fece yo, tenemos seis meses. Así es. Tenemos desarrollando el proyecto ya más de dos años, pero ya que arrancamos con el proyecto, apenas tenemos seis meses trabajando. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado? El proceso fue muy difícil. Ahora sí que realmente, León, muchas personas te dicen, es que estás loca. O sea, realmente no va a funcionar. ¿Cómo crees que vas a invertir en eso? Entonces, pues, acudimos a lo que es un estudio de mercado, acudimos a las estadísticas y nos damos cuenta de que las personas realmente quieren a sus mascotas. Eso que te decía, es un miembro más. Y es ahí donde nace la sesión de tanatología. Que no podemos decirle, no, bueno, ya falleció tu mascota. Realmente no es así de fácil. Tenemos que darle un seguimiento a la persona, porque la persona emocionalmente no está bien. Tiene una pérdida como cualquier otra. ¿Verdad? Sí. Si estaban muy apegados a sus mascotas, puede ocurrir perfectamente. Así es. Pero dices que sí está funcionando. Entonces, quiere decir que el estudio de mercado, sí, sí, fue bueno. Sí. Así es. Se está haciendo, bueno, varios estudios de mercado. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos tal cual, Huellas en el Paraíso. Pueden encontrarnos con su médico veterinario o directamente con nosotros. Tenemos las dos opciones. El precio es exactamente el mismo con cualquiera de los dos. Ya los veterinarios de la ciudad saben que estás tú. Así es. Ya empezamos a visitar a los médicos. Estamos a sus órdenes. Huellas en el Paraíso. Muy bien. ¿Qué les recomendarías tú, así en muy poquitas palabras, a los que están intentando emprender? Cualquier tipo de negocio. Que no desistan. Porque muchas veces a mí me decían, estás muy niña. Entonces, es muy difícil llegar y que te digan, es que estás muy chiquita, es que de verdad va a funcionar. Entonces, no desistan. Si tienen un proyecto, crean en él. Hagan todo lo que esté en sus manos. Hagan investigación de mercados. La investigación en verdad te ayuda bastante. Y, pues, día a día podemos ver una oportunidad que nos va acercando más al fin que, pues, es nuestro proyecto. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, Erika. Muchas gracias a ustedes. Por compartirnos esta experiencia. Se enteró uno de cosas que, bueno, uno no se imagina, pero que imagino que hay llenas necesidades. Así es. Marlene, ¿a ti qué te parece? A mí me parece súper innovador. Realmente, yo nunca lo había escuchado hasta que un día lleven en un camión junto con Erika y lo escuché y yo, ¿cómo? Crematorio para las personas. En la zona franca. Realmente fue muy sorprendente. Y me encantó. Muy bien. Pues, sí. Y, sobre todo, hacerlo como un proyecto serio. Así es. Un trato digno. Muy bien importante. Bueno, les agradezco mucho, como siempre, a Marlene Orozco, que ella nos hace a favor de contactar a emprendedores junto con el propio Navarro y traerlos aquí para conocer cómo se les ha ocurrido una idea y cómo la llevan a cabo. Y a Erika Fernández, pues, mucho éxito en Huellas en el Paraíso. Gracias. A sus órdenes. Yo continúo. En un momento regreso. Gracias. Gracias.